¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha pillado viendo una porno ¿Eso es todo? ¡Claro! ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves tú esas estúpidas películas que ves? Las pelis y el porno no son lo mismo, John A las pelis les dan premios Ya, y al porno también Sí, hay pocas cosas en la vida que me importan de verdad Es que no sé si quiero tener esposa e hijos ¡Mírala que has liado! ¡Tengo pinta de ser abuela! ¡Pero sin haber tenido nietos! Si quieres ser tú de verdad tienes que entregarte a ella Ser dos personas Creí que eres diferente ¿Será hora de probar algo nuevo?